Voy a reocupar la pista en un carro del año y no lo debo Llevo el ticket pa' la pista, me tiro pa' el mall con perfumes nuevos Él es una de la lista, le hablo por directo y lo hago en su juego Una cosa por el insta y otra distinta cuando le llego Cara de santa, pero por dentro es pura maldad No le gusta la soledad, está muy sólida Pa' que desigualdad, yeah Siempre viste coro, tiene par de directo en las horas Siempre llaman, no le paras, ya conmigo está clara Me pasé con el flow, ni lo viste Copia de mí no existe, bajé muy cabrón, tú supiste Me suena que no conquiste, conmigo amaneciste Lo que yo no lo aprendiste, con la pasión que me diste Eso de mí lo aprendiste